Música Pues es un estilo tirando a vintage, elegante, algo informal y con la marca lleva como muchos complementos Las gafas son de Mr. Bobo, que es una marca italiana y casi todas las ropas de Belgrade Bueno, la chaqueta, pañuelos, camisas de Belgrade y los pantalones y zapatos también Música